Tortitas de calabacín con salsa de yogur. Yo he utilizado un pedazo de un calabacín enorme de huerta, pero puedes utilizar dos calabacines normales. Ráyalos y presiona hasta retirar todo el líquido que puedas. Cuando estén lo más secos posible, añade 130 gramos de harina de avena, 2 huevos, 2 cucharadas de levadura nutricional, 1 cucharadita de sal y 1 de levadura química. Mezcla bien hasta tener una masa homogénea y calienta una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Echa porciones de masa, si lo vas a hacer para un bebé te recomiendo que lo tapes para que el huevo se haga lo mejor posible. Y dale la vuelta cuando estén doradas. Disfruta con un poquito de salsa de yogur. Tortitas de calabacín con salsa de yogur. Yo he utilizado un pedazo de un calabacín enorme de huerta, pero puedes utilizar dos calabacines normales. Ráyalos y presiona hasta retirar todo el líquido que puedas. Cuando estén lo más secos posible, añade 130 gramos de harina de avena, 2 huevos, 2 cucharadas de levadura nutricional, 1 cucharadita de sal y 1 de levadura química. Mezcla bien hasta tener una masa homogénea y calienta una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Echa porciones de masa, si lo vas a hacer para un bebé te recomiendo que lo tapes para que el huevo se haga lo mejor posible. Y dale la vuelta cuando estén doradas. Disfruta con un poquito de salsa de yogur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!